...y yo, para mí, a un poco, preparamos acá, por presentar, por hacer lo que hace hoy. Empezamos con Huelva de Amores, que es la resignificación de lo que creemos fue la conquista de América, que no fue ninguna conquista, ni ningún descubrimiento. Seguimos con un escondido, una samba, y terminamos con una chacalera doble de Bruno Álvarez. Huelva de Amores 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 un ritmo de pena y un beso de madre que me hace piedad. Un ritmo de pena y un beso de alma que el canto eterno de esta pierna, que según el mamelón le pide de lo que quiera, eligiendo camino solo y con la inocencia. Un ritmo de pena y un beso de alma que el canto eterno de esta pierna, sin mirar que el futuro es la pierna que se pisa. Un ritmo de pena y un beso de alma que el canto eterno de esta pierna, que le pide la vida a los helditos de perdido, por un�ana a los sueños de verdad a ser minor, sembrando generosa el alma por los gallinotos, con los gallinotos, emprendedores, El tiempo va abriendo el alma, el tiempo va abriendo el alma y va a reencontrarlo. El tiempo va abriendo el alma, el tiempo va abriendo el alma y va a reencontrarlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!